Y este corrido va especialmente allá para la raza de San Miguel Panislavaca Para el amigazo Rogelio Mendoza y en la Unión Americana Para el amigazo Rolando Mancilla Uyuyuy Pongan atención señores a lo que voy a cantar El corrido de un amigo muy difícil de olvidar San Miguel Panisla Huaca siempre lo recordará Nació el 12 de diciembre del año 53 Su nombre era Timoteo Mendoza su apelativo De profesión campesino era humilde y buen amigo Cuando tenía 18 años sus problemas comenzaron Le mataron sus hermanos y él no se supo rajar Así dispuso su vida a su familia a vengar Ya era mentado en el pueblo sin tenerle miedo a nada Por eso desde ese día sus enemigos buscaban Hallarlo por donde quiera Pero nunca lo encontraba Así pasaron los años Nadie lo pudo esperar Se hallaba con su familia Muy tranquilos en su hogar Llegaron los federales Ya no se pudo escapar Y también saludamos con mucho cariño A la Vegaso Martín Mendoza Que radica allá en Atlanta, Georgia Salucita viejón Trae an ordenes de arriba Para el viejón capturar Acusado por delitos Crímenes calificados Lo llevaron detenido Para Juquila, Oaxaca Seis años estuvo en prisión Tiempo de luto y dolor Porque en eso unos cobardes Aprovechan la ocasión Para matarle a su hijo Y aumentar su dolor El tiempo siguió su marcha Y el viejón libre salió Para seguir su venganza Y así cobrar la traición Más aquellos asesinos Se largaron por temor Así pasaron los años Todo parecía estable El rencor de los cobardes Por ver muerto a los Mendoza Para matar al viejón Planearon muy bien las cosas Año 2019 El 17 de agosto Él iba pa' su trabajo Con un hijo y con su nieto En la casita del campo Estaban los enemigos Ya con esta me despido Voy a dejar el mensaje Para aquellos asesinos Que a don Timoteo mataron Que sus hijos la venganza De su muerte están planeando Y así con un hijo y con su bien